Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente aquí al canal. El día de hoy les traigo este vídeo que está muy cortito, pero está hecho con mucho cariño. Es acerca de una pequeña decoración que hice aquí en mi casa. Y bueno, pues comenzamos. Les voy a mostrar aquí el espacio. No hay nada en ninguno de los muebles. Está completamente limpio y aquí tengo toda lo que es la decoración que vamos a utilizar. Lo primero que hice fue poner los cojines en el área del sillón. Y pues ahí tengo algunos de color rojo, así que pues los quise agregar. El estilo que estoy seleccionando es un estilo tradicional, un poco de farmhouse, pero es más que nada tradicional. Y pues le agregué esta decoración que está muy cozy y bueno, con unos detalles así tipo vintage. Así que espero que les guste esta decoración. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. Recuerda darle un like y dejar un lindo comentario si es que este vídeo ha sido de tu agrado. ¡Suscríbete al canal! 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 From this Christmas on From this Christmas on It's gonna be you and me Decorating the tree From this Christmas on From this Christmas on It's gonna be you and me It's gonna be you and me Un lindo like Nos vemos amigas Muchas gracias por su compañía Bye